Música Buenas, soy DOOM, bienvenidos a la cueva de Draco Hoy voy a reaccionar al trailer de Flash Ya sabéis que a mi me gusta, no me gusta digamos este tipo de pelis Que hay teaser, trailer, luego trailer 2 Bueno, me suele gustar ver el trailer final Que al final es el que engloba todo Porque el primer trailer suele ser el teaser un poco más extendido Y el trailer 2 suele ser el que te ponen ya más cosas nuevas Más cosas nuevas para ver y tal Esta peli de The Flash Por eso tampoco me he interesado mucho en ella Porque la verdad me da bastante pena Igual que la de Sazam, que la de Aquaman Bueno, para resumir me da bastante pena la política que está teniendo DC Para mi una política, no es que esté mal en este momento Pero lleva ya muchos años haciéndolo mal Y parece que no tiene pinta ni siquiera cuando ha entrado Discovery La Warner tiene pinta de que ha mejorado Si, bueno, ha quitado todo lo anterior, lo ha echado porque también estaba mal Pero en vez de reestructurar su multiverso Lo que va a hacer es crear un universo principal nuevo Como hemos visto que Y borrar todo lo anterior Con lo cual, más o menos es lo que hicieron los anteriores con la parte de Snyder O sea, no lo borraron, pero bueno, dijeron Bueno, no vamos a hacer una línea global Sino películas individuales y tal Que es más o menos como decir Que no nos interesa lo anterior Y eso Y excluir sobre todo a los personajes principales A Superman, a Batman Y en esta ya, bueno, como la excusa es de Flash Del Flashpoint, pues van a cambiar absolutamente todo Para mi es un error Muy grande Porque, bueno Si cambias a A los personajes Y bueno, la gente Pues eso, al final Yo por lo menos en mi parte Ya no me creo nada O sea, viendo estas políticas O sea, como me voy a creer Que si en una película o dos Imagínate que hacen las dos primeras Y les sale mal Vuelvan a hacer lo mismo Y vuelvan a decir No, bueno Vamos a empezar O sea, todo el rato Está reestructurando O sea Marvel, por ejemplo En ese sentido Ha tenido películas Obviamente en las grupales Que son las que más vienen Pero bueno Las películas individuales Tampoco es que todos Hayan sido taquillazos De hecho Hay algunas que sí Que han recaudado más Pero muchas tal Y no por eso dice Bueno, pues vamos a Bueno, vamos a reestructurar No Sigue con Quizás lo que tiene que hacer es Si ese personaje ve que no funciona Pues en vez de hacer una Como pasa con algunos Individual de ese personaje Meterle en las grupales O meterle de cameo en otros Y es como se hace Por ejemplo Parecía que lo estaba haciendo bien Porque metía Al Batman de Affleck en tal Al Batman de Keaton Tal A Superman Así Con cameos Pues bueno Pues eso está bien Eso conecta al final Las películas Pero la política esta De decir Bueno, pues no vamos a conectar Las películas Es que es un error de base Así que bueno Vamos a ver el trailer de Flash Yo no he visto nada Bueno, excepto los rumores Y eso Que van saliendo Bueno, vamos a ver el trailer de Flash Bueno, vamos a ver el trailer de Flash Bueno, vamos a ver el trailer de Flash Es muy importante lo de Michael Keaton Que lo pongan bien Con la estética que tenía Porque el Barton era Un personaje muy Determinado Lo del flashpoint está claro Es que un flashpoint No puede ser la excusa Para eso Ese es el problema Puedes crear otro universo Y ahí está Está complicado Mira, muy guapa ahí Como la de Mira todos los símbolos Mira, mira ahí Con la luz Eso sí es típico del de Barton Con la luz de fondo Bueno A ver, me ha gustado Si yo digo La de Sazandos Me ha gustado mucho La de Black Adam también Tiene pocas A ver, pocas o leves Interconexiones Pero Pero digamos que A mí por lo menos Me ha gustado bastante La política El problema es la política Cuando tienes detrás Unas personas Que no O no entienden O simplemente Van a lo suyo Los de antes Y van a lo suyo Los de ahora También O sea Ponen al Gun Este Al James Gun Que está muy bien Para Para poner O sea Para hacer pelis Tipo Guardianes Escuadrón Suicida Y todo eso Pelis ha sido Superhéroes De medio coña Y tal Como el White Titi Está muy bien Está muy bien Pero Para manejar un universo Cinematográfico No No le veo Lo siento Pero no Así que bueno Darle like Suscribiros al canal Y nada Espero que os haya gustado Amigos Amigos Cinéfilos Y un saludo a todos Y un saludo a todos